liturgia de las horas oración de la tarde vísperas martes de la quinta semana de pascua dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno nos reúne de nuevo el misterio del señor que resurge a la vida con su luz ilumina a la iglesia como el sol al nacer cada día resucita también nuestras almas que tu muerte libró del castigo y vencieron contigo al pecado en las aguas del santo bautismo transfigura los cuerpos mortales que contemplan tu rostro glorioso bella imagen del dios invisible que ha querido habitar con nosotros cuando vengas señor en tu gloria que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos salmo 19 antífona ha llegado el reino de dios y el poder de su cristo aleluya que te escuche el señor el día del peligro que te sostenga el nombre del dios de jacob que te envía auxilio desde el santuario que te apoye desde el monte sion que se acuerde de todas tus ofrendas que le agraden tus sacrificios que cumpla el deseo de tu corazón que dé éxito a todos tus planes que podamos celebrar tu victoria en el nombre de nuestro dios alzar estandartes que el señor te conceda todo lo que pides ahora reconozco que el señor da la victoria a su ungido que lo ha escuchado desde su santo cielo con los prodigios de su mano victoriosa unos confían en sus carros otros en su caballería nosotros invocamos el nombre del señor dios nuestro ellos cayeron derribados nosotros nos mantenemos en pie señor da la victoria al rey y escúchanos cuando te invocamos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ha llegado el reino de dios y el poder de su cristo aleluya salmo 20 antífona has asumido señor el poder y has empezado a reinar aleluya señor el rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria le has concedido el deseo de su corazón no le has negado lo que pedían sus labios te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino te pidió vida y se la has concedido años que se prolongan sin término tu victoria ha engrandecido su fama lo has vestido de honor y majestad le concedes bendiciones incesantes lo colmas de gozo en tu presencia porque el rey confía en el señor y con la gracia del altísimo no fracasará levántate señor con tu fuerza y al son de instrumentos cantaremos tu poder gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén has asumido señor el poder y has empezado a reinar aleluya cántico de apocalipsis capítulo 4 antífona tema al señor la tierra entera porque él lo dijo y existió aleluya eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tema al señor la tierra entera porque él lo dijo y existió aleluya lectura breve primera carta de pedro capítulo 2 acercándose al señor la piedra viva rechazada por los hombres pero escogida y apreciada por dios también ustedes como piedras vivas entran en la construcción del templo del espíritu formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que dios acepta por jesucristo responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya 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 al ver al señor aleluya 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 al padre y el hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífona si me amaran de veras se alegrarían de que fuera yo al padre aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si me amaran de veras se alegrarían de que fuera yo al padre aleluya preces aclamemos alegres a cristo que después de ser sepultado en el seno de la tierra resucitó gloriosamente a vida nueva y digámosle confiados rey de la gloria escúchanos te rogamos señor por los obispos los presbíteros y los diáconos que sirvan con celo a tu pueblo y lo conduzcan por los caminos del bien rey de la gloria escúchanos te rogamos señor por los que sirven a tu iglesia con el estudio de tu palabra que escudriñen tu doctrina con pureza de corazón y deseo de adoctrinar a tu pueblo rey de la gloria escúchanos te rogamos señor por todos los fieles de la iglesia que combatan bien el combate de la fe y habiendo corrido hasta la meta alcancen la corona merecida rey de la gloria escúchanos tú que en la cruz cancelaste la nota de cargo de nuestra deuda destruye también en nosotros toda clase de esclavitud y líbranos de toda tiniebla rey de la gloria escúchanos tú que al bajar al lugar de los muertos abriste las puertas del abismo recibe a nuestros hermanos difuntos en tu reino rey de la gloria escúchanos terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que por la resurrección de cristo nos restituyes el derecho de entrar en la vida eterna fortifica la fe y la esperanza de tu pueblo para que esperemos siempre confiadamente la realización de todo aquello que nos tienes prometido por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre gracias a todos los que nos vemos en el próximo episodio